La Pena No dejes amor pendiente Como dejaste ser mío Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Siempre te dije vida Y sufrí mucho por ti Pero no vale la pena Porque me hiciste sufrir Ahora vienes a mi lado Suplicándome perdón Yo no voy a perdonarte Heriste mi corazón Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Música 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 Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Yo siempre te dije vida Y sufrí mucho por ti Pero no vale la pena Pero no vale la pena Porque me hiciste sufrir Pero no vale la pena Ahora vienes a mi lado Y obligándome perdón Yo no voy a perdonarte Heriste mi corazón Música Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Música 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 Música